Pues te digo, ya quiere dominar, porque aquí me la descuida, o sea, las puertas de... No, no de montarle, sino que quítatele aquí, este, me la subraya, a veces lo tengo que regañar, porque lo voy a hacer. Y voy a esterilizándolo también, ¿no? Sí, ya también eso ayuda. ¡Ay!